¿Por qué la muestra agroactiva sigue manteniendo tan firme? ¿Por qué creen que continúa ese espíritu? Bueno, porque es una propuesta mucho más cercana a la gente, ¿no? No es tanto institucional como personal la relación con cada uno de los expositores y la gente de campo que sabe trabajar la tierra, que conoce, viene acá también para aprender. La pena es que nos venga el gobierno para aprender, ¿no? Porque se aprende muchísimo aquí. Ver el entusiasmo con el cual le muestran una máquina, una sembradora que es más activa que otra, ¿no? Una cosechadora que pierde menos granos que otra, en fin. Bueno, esto realmente es una muestra de que estamos ante uno de los, si no es el más, sector dinámico de la economía argentina, ¿no? Que sigue invirtiendo, sigue creyendo, y que de alguna forma ha terminado con ese esquema de PREVIS, ¿no? Donde siempre los productos primarios iban a estar rezagados en función de los productos industriales. Esto ha cambiado. Entonces, realmente hay una gran oportunidad para avanzar y sería bueno que el gobierno se entere de ello. Estamos junto a un gobierno que cree que conoce todo, pero digamos que no viene a estas muestras, que no conoce lo que es el campo, que se lo cuentan. ¿Por qué cree que se debe eso? ¿El gobierno subestima el campo de alguna manera? Bueno, es indudable que subestima el campo, porque si no, tendría otro nivel de diálogo. Ha tratado de fragmentar instituciones, ¿no? El caso de Coninagro, por ejemplo, recientemente hizo una tarea donde todo aquello que no puede manejar quieren dividirlo, ¿no? Esa vieja historia de dividir para reinar. Yo creo que es un error, porque nosotros tenemos que fortalecer las instituciones, no debilitarlas. Hoy, tener 5 centrales de trabajadores, ¿a quién le sirve? Tener ese intento que hubo con la Unión Industrial, que fracasó. Ahora este intento con Coninagro, en fin. También divide la fuga. Bueno, creo que no es la forma de construir dividiendo, sino la forma es sumando. Y en vistas a estas elecciones que se vienen, ¿usted cree que el campo va a encontrar un candidato, va a encontrar la posición y el campo va a encontrar un candidato que pueda hacerle fuerza en las elecciones? Bueno, yo creo que el campo está hoy muy ayornado de lo que está pasando. Usted habla con cualquier persona vinculada a la actividad rural y va a encontrar que tiene su mirada muy clara alrededor de donde quiere ir. Quiere seguir produciendo, quiere seguir creciendo, quiere tener mejor rentabilidad, quiere dar trabajo. En fin, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es escucharlo, cuanto menos. Y el campo está también más politizado y más preocupado por estas cuestiones. Ahora han decretado un paro para el sábado por cinco días. O sea que el espíritu del campo siempre continúa. El tema es que encuentra ese candidato, ¿no? O que la mesa de enlace pueda fortalecerse con un candidato. Yo creo que tiene que ser plural, ¿no? Y que la gente pueda elegir. Yo no creo en los gobiernos que tienen que concentrar todo el poder. Porque allí es donde la democracia se hace finita, ¿no? Entonces tenemos que pensar en una construcción donde se escuchen las minorías, no se impongan sistemáticamente las mayorías como pasa en el Congreso de la Nación, sino que se trate de dialogar y de consensuar entre todos los poderes. Pero siempre respetando la independencia de los mismos. Ahora, esta resolución por la cual, bueno, se genera este freno a la libre disponibilidad que quería el gobierno para nombrar los jueces, creo que es un hecho positivo. Entonces tenemos que alentar la independencia de los tres poderes y fundamentalmente el Poder Judicial. Hermes, recién cuando lo acompañamos vimos que se metió en una conocida empresa de sembradoras, bueno, Bartini, que es de acá, de Santa Fe. ¿Cuál es el espíritu? ¿Qué le comentaban de ahí adentro? Bueno, ellos tienen un producto muy interesante, ¿no? Es un producto, digamos, el fuerte de ellos es las sembradoras y realmente son, digamos, fierros muy confiables. Muy nobles. Muy nobles. Como hay otros también, por supuesto, ¿no? Pero el problema es el de siempre, ¿no? Es el de la falta de competitividad. Entonces creo que esto depende de actuar sobre los números de la macroeconomía y esto le corresponde al gobierno, ¿no? Al productor. Además de la agricultura, la ganadería, la Argentina también tiene economías regionales que están devastadas y también es el campo eso, ¿no? Sí, bueno, hemos estado, por ejemplo, en el Alto Valle, el año pasado estuvimos recorriendo todas las economías regionales, hay muchas economías que dependen del campo y por lo tanto están pasando situaciones complejas, el tema de la cabra, por ejemplo, de los quesos de cabra, de la leche de cabra, en fin, también el tema de las ovejas, en fin, todas tienen un problema de competitividad. Entonces, actuar sobre ellos significa buscar una alianza virtuosa entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y por última, Hermes, por parte de su carrera, ¿va a ir como candidato a gobernador ahora o como a senador? No, ahora se eligen diputados nacionales, hay una renovación parcial del Congreso de la Nación. Esto se elige por provincias, de manera que cada provincia tiene sus candidatos y por lo tanto la gente tiene el derecho de elegir, ¿verdad? Que es la base de la soberanía popular. Entonces, bueno, nosotros particularmente Santa Fe, en mi caso voy a ir como candidato a diputado a la Nación, como ya lo fui en otra oportunidad. Y para la presidencia se verá más adelante. Eso es para el año que viene, pero creo que lo importante es tener un programa donde queremos que vaya Argentina. ¿Qué Argentina queremos? Y eso es lo que tiene que definir dentro del enmarco de un país normal. Un país donde se avasallen los derechos institucionales, donde se avasallen los derechos de la gente, jamás va a ser un país normal. Nosotros creemos que Argentina debe ser un país normal y vamos a trabajar en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!